Con la intervención de la ONU, la Iglesia Católica y países interesados en Latinoamérica que el conflicto en Ecuador no siguiera escalando, pues se llegó finalmente a una mesa de diálogo, una mesa de negociación entre el gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno y la organización indigenista que estaba llevando a cabo, pues liderando estas protestas. Y ya se había salido de control ante toda esta situación de violencia que ya se estaba viviendo con el ejército en las calles y las corporaciones de seguridad de Ecuador también tratando de contener pues esta protesta. Finalmente se acordó entre lo más importante derogar el decreto que eliminaba el subsidio a combustibles y por su parte la organización indigenista anuncia el fin de las protestas. Entonces vayamos a conocer los detalles de todo esto que se está viviendo en Ecuador. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal Apolítica en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Vamos directo a lo que se está viviendo en Ecuador y que tiene obviamente en este momento la atención de toda la comunidad latinoamericana, pero también de los países que están integrados en la ONU y que su tarea es preservar la paz, la seguridad en los países que conforman la organización de las Naciones Unidas. La Iglesia Católica también intervino en este conflicto que amenazaba ya con salirse completamente de control. El ejército de Ecuador tuvo que salir a las calles, las fuerzas armadas de ese país, incluso las corporaciones policíacas en imágenes y videos donde ya estaban conteniendo por la fuerza a los manifestantes. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Que no conozcamos parte de esta información relevante y con la que se espera, con este acuerdo, que se ponga fin a toda esta escalada de inestabilidad, de crisis, tanto económica, política y social en Ecuador, que es reflejo de lo que están viviendo la mayoría de los países en Latinoamérica. Ecuador finalmente aceptó el gobierno de Ecuador derogar el decreto que eliminaba el subsidio a combustibles y que fue lo que detonó la inconformidad allá en ese país latinoamericano. Y se anuncia por parte de la organización indigenista inconforme el fin de las protestas. Las calles de Quito hasta hace unas horas eran escenarios de violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes opositores al decreto 883. Y obviamente ahora se han convertido este mismo escenario en un encuentro entre ambos lados, ambos bandos que están festejando que se haya llegado obviamente a este acuerdo. Pero antes de dar a conocer toda esta información, resulta interesante conocer cómo es que los indígenas y el gobierno de Lenín Moreno se abrieron pues a esta posibilidad de diálogo para poder obviamente evitar que esta situación llegara, decían los mismos líderes de esa organización indígena, a un baño de sangre. Las fuerzas armadas anuncian que se levanta el toque de queda en algunas zonas de la ciudad durante unas horas mientras se llevaba a cabo el diálogo. La noticia llegó en el peor momento de las protestas en un aquito paralizada y en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La confederación de nacionalidades indígenas de Ecuador, que llevaba ya 10 días encabezando las movilizaciones contra los ajustes del gobierno, se abrió a dialogar con el presidente Lenín Moreno, aunque advirtió que seguiría en las calles protestando hasta llegar a un acuerdo. Su propósito, de acuerdo a un comunicado que dio a conocer, era evitar un baño de sangre y reorientar la política económica del país. Así que se llevó a cabo esta reunión, esta mesa de diálogo y ahí estuvieron obviamente como intermediarios las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, quienes prácticamente mediaron en este conflicto. Por eso, resulta interesante lo que acordaron y que le viene a dar, al menos de manera momentánea, esta estabilidad que requiere Ecuador y al mismo tiempo evitar que el conflicto pueda contagiar a países de Latinoamérica. Alcanzó un acuerdo Ecuador para detener su peor crisis en décadas y que desde este lunes, ya el 14 de octubre de 2019, enfrenta la tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de furia en Quito contra medidas de austeridad. Hubo millonarias pérdidas, 7 muertos y centenares de heridos y detenidos. La capital fue escenario de violentas protestas que deberán finalizar según el compromiso alcanzado, pues el domingo por la noche, entre el gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena que lideró las manifestaciones. La negociación se llevó cara a cara con mediación de la ONU y la Iglesia Católica. La situación generada por la radical protesta indígena generó una fractura que va a ser muy difícil de recuperar, consideran algunos expertos como Pablo Romero, quien afirma que este conflicto solamente alimentó el racismo en un país donde los aborígenes representan un 25% de los 17.3 millones de habitantes. La noticia obviamente comenzó a darse de manera rápida en los diferentes portales de información que están en la red, pero también los medios tradicionales, la prensa escrita, la televisión, comenzaron a informar de este intento de diálogo que se comenzaba y que terminaron con estos acuerdos. El Ejecutivo de Ecuador aceptó el pedido de la CONAIE para desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital, derogar el decreto presidencial 883, que eliminó subsidios a combustibles y que había sido pactado con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente comenzó la celebración por esta derogación del decreto 883, salieron a las calles para festejar pues lo que consideraron una gran victoria popular. Esa medida con la que el Estado iba a ahorrar 1.3 millones de dólares, 1.300 millones de dólares al año, generó que desde el 3 de octubre pasado, se dieran alzas de hasta 123% en los precios de diésel y la gasolina, los más utilizados en el petróleo de Ecuador, que afronta serios problemas financieros. En su momento, Moreno aclaró por vía Twitter que se sustituiría el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos quienes más lo necesitan. Sin embargo, los indígenas ya organizados que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una simbólica victoria con sus manifestaciones la semana pasada. Inicialmente, las manifestaciones estuvieron a cargo de estudiantes y trabajadores, por lo que el mandatario ya había decretado el estado de excepción el día que entraron en vigencia los incrementos, pero también se perdió mucho. Así que, pues, los compromisos con el Fondo Monetario Internacional que había contraído el gobierno de Ecuador fueron prácticamente lo que detonaron, pues, todas estas inconformidades. Los alrededores de la Casa Presidencial, que desde hace una semana estaba desocupada cuando Moreno trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, al suroeste, por las protestas, fueron campo de duras batallas donde desembró la destrucción. También las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Ecuador fueron prácticamente vapuleadas. Ni el estado de excepción por 30 días pudo frenar a los manifestantes que ocuparon por un momento el hemiciclo del resguardado Congreso, incendiaron el edificio de la Contraloría y atacaron incluso hasta medios de comunicación. Así que, pues, luego de todo esto, la ONU, pues, tuvo que entrarle a esta negociación para evitar que siguiera escalando el conflicto. Casi dos semanas duró la eliminación de subsidios a combustibles aplicados desde hace 40 años, pactados por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos por 4.200 millones de dólares para aliviar el pesado déficit fiscal. El nuevo decreto sobre subsidios que es negociado entre el Ejecutivo y la CONAI significará que el ahorro no será tan grande como el que se esperaba en el marco de ajustes para tratar de evitar un déficit de unos 5.600 millones de dólares en 2019. Sectores sociales también se oponen a reformas laborales como recortes de derechos a los empleados públicos con la disminución del tiempo de vacaciones de 30 a 15 días y el aporte de un día del salario mensual para el arca estatal. Pues todo esto fue lo que empezaron, obviamente, a fortalecer las protestas que incluyeron también incursiones en las instalaciones petroleras de la Amazonia que derivaron en una caída de la producción y la suspensión del bombeo por el ducto estatal con una capacidad para evacuar hasta el Pacífico un 68% de los 531.000 barriles diarios que se extraían. Aquí el punto referencial es que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusa a su antecesor y ex aliado Rafael Correa y al exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia. Ambos líderes se han burlado de estos señalamientos. Los indígenas son el sector más castigado por la pobreza. Con el alza de combustible debían pagar más para transportar sus productos del campo al tiempo que tenían una inflación generalizada. En fin, así es como se fue viviendo esta situación ahí en Ecuador. Y pues se dieron informaciones, noticias como esta, en vivo. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, asegura que no permitirá que los combustibles sean traficados en los principios, dice, no claudicaré. Aquí una fotografía del diálogo en Ecuador entre el gobierno y el movimiento indígena. Y pues finalmente, después de un retraso de varias horas por cuestiones técnicas, dijeron, y de seguridad, finalmente se sentaron a dialogar y consideraron que se trató de un diálogo totalmente productivo. Así las cosas, esto es lo que se está, por ejemplo, informando en Twitter sobre esto. Habla la dignidad en nombre de su pueblo. Transmite mesa de diálogo. Aquí, pues, comenzaron a exponer puntos de vista a través del diálogo. Podemos establecer concentros en beneficio de todos, logrando estabilidad en el país y mayor productividad. El diálogo es el camino para lograr la paz y el progreso. Dice, por ejemplo, Marcos Cepeda Cueva, desde Ecuador estamos convencidos que el diálogo es el camino para la construcción de la paz. Confío en que privará la cordura y el respeto. Bueno, pues, opiniones desde la academia, demostramos que al Ecuador se le saca adelante con trabajo, educación y diálogo. Es por eso que ratificamos nuestro apoyo a la institucionalidad, al orden, a la democracia y al gobierno. Gilda Alcibar, rectora de Ecotec. Y bueno, así se fue dando diálogo entre el gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas. Poco a poco comenzaron a dar. Aquí está el líder indígena, es Miriam Cisneros, quien dijo que en su conciencia queden los hermanos caídos en esta lucha. Ahí, frente a Lenín Moreno, se lo dijo en la mesa de diálogo. Y, pues, así poco a poco se fue generando. Luego del diálogo sostenido anoche por representantes indígenas y del gobierno de Ecuador, se logró un importante acuerdo que pone fin a las protestas. Inmediatamente las personas salieron a las calles a celebrar la decisión que lograría devolver la paz. Y ahí la gente, pues, festejando, obviamente, en las calles. Es lo que está ocurriendo en Ecuador. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo. ¡Gracias!